Es verdaderamente uno de los lugares más seguros en los que podrías estar. Sé que Japón es similar en ese aspecto. Esto no es único de China, pero es importante visitar un país como China, que a menudo es demonizado. Cuando vienes aquí, te das cuenta de que han descubierto muchas cosas impresionantes. Si la gente en Occidente fuera más humilde, podrían aprender algunas de estas lecciones. Eso no quiere decir que todos los problemas estén resueltos. La desigualdad es un problema muy real con el que China está trabajando para resolver, pero han descubierto muchas cosas que siguen siendo problemas muy reales en Estados Unidos. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad, y hoy tengo conmigo por segunda vez a un maravilloso periodista y analista de asuntos mundiales. Estoy hablando con Ben Norton, fundador y editor en jefe de Geopolitical Economy Report. Estoy seguro de que conocen su canal, y si no, por favor, échenle un vistazo. Habrá enlaces en la descripción. Veo sus programas regularmente porque su análisis es de gran valor. Bienvenido, Ben. Gracias por recibirme. Es un placer estar aquí. Y también admiro tu programa. Muchas gracias. Eso significa mucho para mí. Pero comencemos a hablar contigo, porque realmente me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar sobre China, tus experiencias allí, y también cómo la gente china se acerca a los asuntos mundiales. Recientemente te mudaste de América Latina a China, donde comenzaste un programa de doctorado en la Universidad de Pekín. ¿Cómo va eso para ti? ¿Cómo va la investigación? ¿Cómo fue la mudanza? ¿Qué te llama la atención? ¿Y cómo es la academia en China? Bueno, ha sido una experiencia extremadamente gratificante y satisfactoria en muchos sentidos. Viví en América Latina durante varios años y he viajado por el mundo a docenas de países. Sin embargo, debo ser claro en que mi conocimiento sobre Asia es muy limitado. Esta es mi primera vez en Asia Oriental. Mis viajes fueron principalmente por América Latina, Europa y partes de Asia Occidental, comúnmente conocida como Medio Oriente. La zona cultural en Asia Oriental, especialmente en China, es muy diferente. China tiene miles de años de historia y la ha preservado de la interferencia e influencia occidental de una manera que pocos países han logrado. Realmente es única. Aparte de los elementos culturales, los avances tecnológicos son absolutamente asombrosos. China ha desarrollado sus propias tecnologías autóctonas que se utilizan en todo el mundo, pero que son verdaderamente únicas para China. Hice un video extenso explicando algunas de estas tecnologías. Es realmente fascinante y me ha hecho pensar mucho más sobre el concepto de soberanía tecnológica. Esto es particularmente interesante para mí, debido a mis viajes por América Latina, que desafortunadamente tiene una historia de dominación por parte de Estados Unidos. Puedes ver esto especialmente claro en la tecnología. Todas las plataformas de redes sociales y la infraestructura de telecomunicaciones están muy dominadas por compañías estadounidenses. En contraste, China tiene sus propias versiones indígenas de estas tecnologías. Esa fue una experiencia muy interesante para mí. El idioma también ha sido fascinante. Mi chino no es muy bueno. Probablemente estoy en el nivel HSK2, tal vez 3, pero más probablemente alrededor del 2. Todavía estoy en las primeras etapas de aprendizaje del mandarín, pero estoy aprendiendo mucho a través de la inmersión y el estudio. Ha sido una experiencia increíble, especialmente porque antes había estudiado árabe, que aunque no es un idioma indoeuropeo, todavía es bastante diferente del chino, en términos de sintaxis y gramática. Así que ha sido una experiencia muy interesante, porque no puedo imaginar un lugar más diferente. En cuanto a la política, también ha sido bastante interesante. Las narrativas occidentales sobre China son completamente absurdas cuando realmente pasas tiempo aquí. Especialmente en algunas de las universidades, se ve un amplio espectro de opiniones. Hay liberales, personas críticas con el gobierno y aquellas que apoyan al gobierno, pero tienen críticas diferentes. Hay un amplio espectro de puntos de vista políticos. La idea de que China es un monolito es completamente absurda, especialmente considerando el tamaño del país. Es como un continente con 1.4 mil millones de personas. Solo llevo aquí casi cuatro meses, lo cual no es suficiente tiempo para conocer el país. Y realmente solo conozco las áreas alrededor de Pekín. Es un país enorme, así que no conozco el sur ni el oeste. No quiero que la gente piense que soy un experto en China. Pero lo que puedes discernir claramente cuando pasas algún tiempo en una universidad china, es que muchos de los profesores tienen puntos de vista completamente diferentes. Y los departamentos tienen puntos de vista completamente diferentes. No digo esto para exagerar. Genuinamente creo que hay más de un espectro político en las universidades chinas que en las universidades occidentales, donde a menudo tienes un espectro político mucho más estrecho. Eso es sumamente interesante. La visión en Occidente es que solo debería haber una opinión. Sin embargo, sé por mis estudiantes chinos aquí en Japón que están muy bien informados. La gente realmente sabe cómo discutir sobre política de una manera que les es posible. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este espectro? Hay también un debate animado entre el cuerpo estudiantil. Una cosa sobre Japón es que está despolitizado. Por supuesto, en un curso o programa de ciencias políticas, los estudiantes naturalmente hablan de política. Pero fuera de eso, en todas las demás facultades, especialmente a nivel de pregrado, hay poco interés en la política. No discuten temas políticos. Esto es intencional, ya que la política japonesa está diseñada para ser increíblemente aburrida para despolitizar a la población. ¿Qué pasa en China? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la universidad? ¿Qué pasa en China? ¿Qué pasa en tu experiencia en la universidad? Mi programa está en economía política internacional, lo que naturalmente implica mucha política y debates vibrantes. Hablo en serio cuando digo que el debate aquí es más vibrante y ofrece una variedad más amplia de puntos de vista que lo que he experimentado en el sistema universitario de Estados Unidos. Aunque no estoy familiarizado con las universidades europeas, conozco bastante bien la academia estadounidense. Hay una ilusión de un amplio espectro de opiniones, pero en realidad es bastante estrecho. Hay muchas cuestiones sobre las cuales hay un consenso general, y estas son las líneas rojas que no puedes cruzar. Con la situación a la que muchos se refieren como la nueva guerra fría, la postura agresiva que toma Atsunius, la cual etiqueta como competencia contra Rusia y China, y las discusiones sobre Ucrania, la OTAN, y ciertamente Israel-Palestina, hay muchos temas sensibles. Si desafías a algunos de estos, es muy fácil perder tu trabajo, no obtener la titularidad, o ni siquiera asegurar una posición. En Estados Unidos, incluso académicos muy establecidos con titularidad, como Joseph Massad en la Universidad de Columbia, quien es uno de los académicos más renombrados del mundo en historia palestina y el conflicto israel-palestina, están constantemente tratando de defender sus posiciones. Él tiene estabilidad en su puesto, y está constantemente tratando de defender su trabajo contra estas campañas muy al estilo McCarthy. El punto es que en China, hay una enorme diversidad de opiniones. Lo que es interesante, especialmente en las universidades de Pekín, es que la ciudad capital tiende a ser más internacional y más rica. Los intelectuales allí, a menudo se inclinan hacia el liberalismo, tendiendo a ser más simpáticos con Occidente. Si miras las universidades de élite en China, encontrarás a muchos liberales pro-occidentales que son críticos del gobierno. Sin embargo, también hay personas que apoyan al gobierno, particularmente en universidades no elitistas. Realmente existe un espectro muy amplio de puntos de vista. Muchas personas fuera de China tienen esta perspectiva francamente orientalista de que todos siguen obedientemente al gobierno y adoran a Mao y a Xi, lo cual es completamente absurdo. Hay un gran debate en China, y especialmente en este momento, con muchos cambios sucediendo, el debate es muy vibrante. Algo que notarás es que muchos profesores relativamente mayores, aquellos en sus 50 y 60 años que comenzaron sus carreras durante la era de reforma y apertura bajo Deng Xiaoping en Milocho, fueron a Occidente a estudiar. Completaron sus doctorados en Estados Unidos o Europa y tienden a ser liberales pro-occidentales ahora. Sin embargo, la generación más joven, incluyendo aquellos en sus 30 y menores de 20 años, que han tenido la experiencia de viajar al extranjero y luego regresar a China, a menudo tienen una perspectiva diferente. Muchos de ellos, especialmente aquellos con quienes he hablado que fueron a Estados Unidos, se sorprendieron por la situación económica allí, la creciente desigualdad, desesperación, pobreza y falta de vivienda, particularmente en California. Cuando regresan a China, a menudo se sienten más orgullosos de los logros y el desarrollo de China. Esta experiencia los hace más partidarios del gobierno chino que la generación mayor, que creció cuando China aún era muy pobre y tienen una perspectiva muy diferente sobre el crecimiento económico del país. Quiero decir, hubo este momento hace tres semanas cuando Xi Jinping visitó San Francisco, ¿verdad? Y luego hubo comentarios sobre cómo de repente, una semana antes, Estados Unidos comenzó a limpiar San Francisco e incluso se llevó a los sin hogar para no pasar vergüenza. Pero ese es el tipo de cosas. China sacó a unos 800 millones de personas de la pobreza hacia la clase media. Todavía queda un cierto nivel de pobreza, especialmente en las zonas rurales, pero China realmente está trabajando en eso. Parece que en Occidente, en Estados Unidos y también en Europa, está yendo en la dirección opuesta. Los gobiernos simplemente no parecen preocuparse por cómo vive la gente. Les dicen en sus caras que tienen cientos de miles de millones de dólares para luchar en una guerra en Ucrania y pagar salarios a empleados ucranianos, pero afirman que no hay dinero para sus propios ciudadanos. Simplemente no hay dinero. Ese es el discurso neoliberal. Y sé que tú criticas mucho eso, pero obviamente las cosas parecen ir en una dirección diferente en China. Cuando te mudaste allí, ¿pudiste ver cómo el gasto público es muy diferente al de Estados Unidos y Occidente? Sí, es como la noche y el día. Quiero decir, especialmente porque nací y crecí en el Unidos, aunque he pasado varios años viviendo en América Latina. Puedes comparar muchas cosas entre China y América Latina en este sentido. Los gobiernos allí realmente invierten en programas sociales, seguridad e infraestructura. Considerando solo la infraestructura, incluso al comparar Znilius con Europa, muchos países en Europa han estado disminuyendo su inversión en infraestructura con el tiempo. Esto es particularmente evidente ahora con el gobierno alemán que a pesar de ser ostensiblemente socialdemócrata, está llevando a cabo políticas de austeridad neoliberales. A pesar de las políticas de austeridad impuestas en la UE durante décadas, la inversión social sigue siendo mucho más alta que en Stormuse, donde cada año hay más de mil descarrilamientos de trenes. Hemos visto grandes desastres como el de East Palestine, Ohio, que han sido horribles. Pero en general, el transporte público en Znilius es básicamente el peor de todo el mundo industrializado. No puede empeorar mucho más. Cuando ves los trenes, quiero decir, he viajado en trenes de Amtrak en Estados Unidos, que son como una broma. Son tan lentos, son caros y hay muy pocas líneas. Comparado con los trenes chinos, realmente es como si estuvieras en el futuro. Nunca he tenido el privilegio de estar en Japón, desafortunadamente, pero sé que los trenes en Japón también son increíbles. Y ese es otro ejemplo. Quiero decir, no es solo China, pero especialmente cuando consideras el tamaño de China y lo pobre que era hace solo unas décadas y lo rápido que se ha desarrollado, realmente es increíble. Luego está el tema de la seguridad. Además del hecho de que no hay personas sin hogar, por ejemplo, conozco bien Pekín. También he estado en algunas de las áreas que rodean Pekín, incluyendo algunos de los pueblos más pequeños. Pero no voy a mentir, no conozco el sur y el oeste porque China es enorme. Con suerte, estaré aquí varios años y planeo conocer más del país. Pero el punto es que no he estado solo en la ciudad. He estado en algunos de los pueblos más pobres y relativamente rurales alrededor de Pekín y no hay personas sin hogar. Obviamente, muchas personas han sido sacadas de la pobreza, pero aún viven en condiciones muy humildes y todavía es un país en desarrollo. Cuando tienes un 4 mil millones de personas, sacar a 800 millones de la pobreza extrema es muy ambicioso. La pobreza extrema es muy baja. La barrera suele estar alrededor de 5 dólares estadounidenses por día. Pero sacar a la gente de la pobreza relativa con la desigualdad que aún existe también es muy desafiante. Así que el punto es que todavía está en desarrollo. Pero hay cosas básicas como la ausencia de personas sin hogar en cualquier lugar al que vayas. Así que todos tienen un hogar. La atención médica es extremadamente asequible y esto no es solo debido al tipo de cambio. Quiero decir, esa es una conversación muy larga. Pero el costo de vida en China es tan asequible. No es solo por el tipo de cambio. Lo curioso es que los críticos occidentales de China acusan constantemente al gobierno chino de devaluar intencionalmente la moneda para hacer sus exportaciones más competitivas, como si eso fuera un crimen. Muchos países hacen eso, pero al mismo tiempo se niegan a medir el tamaño de la economía china utilizando la paridad del poder adquisitivo que ajusta el costo de vida. En cambio, utilizan el tipo de cambio y luego usan mediciones del PIB nominal para hacer que la economía china parezca más pequeña de lo que realmente es. Hay este enfoque de querer tenerlo todo que es muy sesgado por parte de algunos académicos occidentales. Pero el punto es que el costo de vida es tan asequible. Mencioné el transporte, pero la seguridad es otra parte de esto. Sabes, lo que es gracioso es que hay toda esta propaganda occidental sobre China siendo una distopía de vigilancia horrible. Hay esta idea de que siempre está siendo observado. En realidad, hay tantas cámaras en It's All News como en China. Es muy común en It's All News, por ejemplo, tener cámaras en algunos de los principales semáforos. Si pasas conduciendo, toman una foto de ti para medir tu velocidad y luego te envían una multa si vas a exceso de velocidad. Esas también existen en China. La diferencia es que hay casi ningún crimen violento. Es extremadamente seguro. Esto es algo en lo que los hombres quizás no piensen tanto, pero es particularmente importante para las mujeres. Muchas mujeres con las que he hablado quieren salir con sus amigas un viernes o sábado por la noche y se preocupan por volver a casa a las dos o tres de la madrugada. Sin embargo, es verdaderamente uno de los lugares más seguros en los que podrías estar. Japón es similar en este aspecto, así que esta seguridad no es única de China. Pero el punto es que es realmente importante visitar un país como China que a menudo es demonizado. Cuando vienes aquí, te das cuenta de que han resuelto muchas cosas que son verdaderamente impresionantes. Si la gente en Occidente fuera más humilde, podrían aprender de algunas de estas lecciones. Esto no quiere decir que todos los problemas en China estén resueltos. La desigualdad es un problema muy real con el que China está trabajando para resolver. Sin embargo, han abordado muchos problemas que todavía son muy reales en Estados Unidos, como la grave falta de vivienda, la pobreza visible, la infraestructura en deterioro y el transporte público horrible, sin mencionar la inseguridad y el problema de la violencia armada, que es un problema particularmente único en Estados Unidos. Creo que deberíamos tener más humildad. La gente de Estados Unidos podría aprender mucho mirando a países como China. Estoy completamente de acuerdo, no solo con Estados Unidos, sino también con Europa. Todavía tenemos este problema en el que pensamos que somos superiores, creyendo que lo sabemos todo mejor e intentamos imponer nuestras opiniones a otros pueblos, ¿verdad? China, afortunadamente, al igual que otros países como Japón en su momento, aunque eso fue hace más como 100 años, después de la Segunda Guerra Mundial, junto con ciertos estados del sudeste asiático, no siguieron ciegamente los consejos, escucharon sobre las reformas neoliberales y dijeron, vale, vamos a fingir que lo haremos, pero luego no las implementaron. En cambio, hicieron exactamente lo que estás señalando, desarrollaron su propia infraestructura. No hay nada más importante que poder producir tu propio acero y cemento. Y como mencionaste con China, lo llevaron un paso más allá. No solo construyeron sus propios trenes y carreteras, sino también su propia infraestructura digital, lo cual la mayoría de los países pasaron por alto. Estamos usando software estadounidense en este momento para hablar entre nosotros. Zoom es estadounidense. Prácticamente todo es estadounidense. Y puedes ver cómo Estados Unidos está entrando en pánico por TikTok. Aunque TikTok ha cortado casi por completo sus lazos con China, la mera idea de que se originó en China es suficiente para provocar una reacción significativa, lo cual es casi divertido de presenciar. Mientras tanto, Estados Unidos aprueba leyes que requieren que compañías como Apple y Google creen puertas traseras, permitiendo a Estados Unidos potencialmente espiar a cualquiera alrededor del mundo. Sin embargo, están aterrorizados de que China pueda hacer lo mismo. El nivel de proyección es simplemente enorme. Pascal, si me permites interrumpirte brevemente, estoy 100% de acuerdo. Esos son puntos muy buenos, especialmente en cuanto a cómo Estados Unidos critica a otros países por supuestamente no participar en una economía de mercado libre y violar la competencia. Sin embargo, cuando una plataforma de redes sociales surge como una competencia seria, Estados Unidos utiliza la seguridad nacional como excusa para intentar destruir esa competencia. Pero quiero tocar brevemente el tema de Japón. Lo que también es muy interesante es que si estudias el desarrollo japonés y mi campo es la economía política internacional, con un gran interés en la economía del desarrollo, que es realmente mi principal área de investigación, descubrirás que Japón, junto con Corea del Sur y Singapur, los llamados tigres asiáticos, no siguieron el modelo de desarrollo neoliberal. Ningún país que ha pasado de un estatus de bajo ingreso a uno de alto ingreso ha utilizado el modelo de desarrollo neoliberal. De hecho, emplearon un modelo de desarrollo dirigido por el Estado que irónicamente se ha referido como la vieja escuela americana de Alexander Hamilton o la escuela nacional. Hay un artículo muy interesante que leí recientemente en la revista The Atlantic de los años 90. Un economista occidental que era muy neoliberal fue a Japón y descubrió que los economistas japoneses que trabajaban con el gobierno no eran neoliberales. En cambio, seguían los principios de Alexander Hamilton y del economista alemán del desarrollo Friedrich List. Específicamente, miraban a la Escuela Nacional de Desarrollo, una escuela estadounidense del siglo XIX. Esta escuela abogaba por tres políticas principales para impulsar el desarrollo económico. Primero, debería haber una inversión estatal masiva en infraestructura y educación. Segundo, las políticas proteccionistas son necesarias para construir industrias incipientes, particularmente en tecnologías avanzadas. Tercero, el Estado debe tener cierta supervisión del sistema financiero. En China, por ejemplo, todos los bancos principales son propiedad del Estado, lo que es una forma de banca socializada. Esto es crucial y a menudo se pasa por alto, aunque estos incluyen a los cuatro bancos más grandes del mundo por activos. Sin embargo, lo que es menos conocido es que el Banco Central de Japón era famoso por implementar lo que se llamaba orientación por ventanilla. Esta era esencialmente una política donde el Banco Central de Japón y el sistema bancario fue sometido a una gran presión para proporcionar préstamos muy favorables a tasas de interés bajas durante periodos prolongados a industrias estratégicas. Esto fue para desarrollar el sector tecnológico, particularmente en tecnologías utilizadas en los primeros automóviles y motocicletas, lo que llevó a la creación de la industria automotriz. También condujo a la aparición de grandes empresas como Sony, que comenzó con la electrónica de consumo. Todo esto se logró a través de políticas proteccionistas significativas y apoyo estatal. Lo mismo es cierto para Corea del Sur. Por lo tanto, la idea de que estos países se desarrollaron utilizando el modelo impuesto por el FMI y el Banco Mundial es anacrónica e históricamente inexacta. Algunas personas argumentan que hay más similitudes entre los modelos de desarrollo de Japón, Corea del Sur y Singapur y el modelo chino que con el modelo occidental que más tarde adoptaron. Japón ha experimentado un estancamiento económico desde la década de 1980 tras el Acuerdo Plaza que sobrevaloró significativamente el yen japonés. Esto abarató las importaciones y aumentó el poder adquisitivo de los japoneses, pero también disminuyó la competitividad de las exportaciones japonesas. Japón ha estado en un estado de estancamiento desde la década de 1980 cuando comenzó a cambiar hacia un enfoque económico más neoliberal. Estoy completamente y absolutamente de acuerdo. Tu análisis es 100% correcto. Lo único que añadiría, habiendo vivido en Japón durante 10 años, es que cada vez que los japoneses y el mundo se quejan de la estancación de Japón y de que la economía no va bien, debemos recordar que este es uno de los países más desarrollados del mundo. El nivel de vida es tan alto que es asombroso. Sí, todavía hay problemas, pero el nivel de vida aquí es notable. Así que, cuando se quejan, me parece que intentan evitar parecer que están tan mal como todos los demás. Pero no, Japón lo está haciendo excepcionalmente bien. Uno de los puntos históricos interesantes es que cuando Japón se abrió en 1868, uno de los primeros japoneses en visitar Estados Unidos fue Fukuzawa Yukichi, el hombre del billete de 10,000 yenes. Fue a Est Unidos sin hablar mucho inglés y quedó realmente impresionado con el nivel de desarrollo. El mayor temor de los japoneses era que no podían competir con Estados Unidos porque estaban literalmente superados en armamento. La diplomacia de cañonero había obligado a Japón a abrirse. Cuando Fukuzawa Yukichi regresó, reconoció que Estados Unidos era mucho mejor produciendo ciertas cosas, pero creía que Japón podía hacer lo mismo si mejoraban. El espíritu que él y otros fomentaron fue uno de automejora y desarrollo, que es muy diferente del modelo recomendado a las naciones en desarrollo. Ese modelo era esencialmente proporcionar materias primas a cambio de tecnología, con la promesa de felicidad que a menudo no se cumplía. El enfoque japonés también es hacerlo bien, pero también creen que, para aumentar la competitividad de estas industrias, es necesaria una protección significativa en forma de aranceles, políticas proteccionistas y subsidios. Una vez que las industrias nacientes son lo suficientemente fuertes para competir internacionalmente, entonces considerarán el libre comercio. Sin embargo, el libre comercio a menudo es defendido por países después de que se han desarrollado hasta un punto en el que pueden permitírselo. Cuando todavía estás desarrollándote, no te enfocas en el libre comercio. Esto es exactamente lo que sucedió en Japón. El economista de desarrollo surcoreano, Ha-Joon Chang, ha ilustrado esto muy bien en sus libros, como pateando la escalera.